¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Café Inactiva, mi nombre es Enrique Castillo y en esta ocasión en la sección de demostraciones vamos a hablar de uno de estos personajes o uno de los favoritos donde el presidente lo agarra de punching bag todos los días. Uno, dos, uno, dos, sí, y efectivamente es Carlos Loret de Mola, este gran periodista, este gran personaje histriónico que siempre habla asumiendo que tiene la razón pero argumentando muy poco. Y en esta ocasión les vamos a demostrar uno de los grandes chistes que han pasado en estos días y que nos ha, por lo menos en mi caso, sacado la carcajada varias veces que lo veo. Porque por el grado de cinismo que tiene y lo que me llama más la atención es que sigan viendo personas que lo vean, que sigan viendo letrinos, las mentiras que dicen, que todo el tiempo caen esas mentiras y que esas personas se sigan vendiendo esta parte. Hermanos mexicanos, por favor, sé que de repente es difícil salir o quitarse de la mente esta situación que puede ser un trauma, que les vendieron a ustedes, que tienen que ser de forma capitalista, individualista todo el tiempo, que se metieron a estas universidades, que les cobraron demasiado, que les vendieron estas ideas, que se han vendido a ustedes esta idea de ser consumistas, de ser este mexicano aspiracionista sin sentido y que se les viene demostrando que eso no funciona. Sé que de repente es difícil decir, llevo más de 30 años de mi vida trabajando para ser de esta forma y que me digan, eso no funciona, pues te tiran toda esa expectativa o por lo que estabas construyendo en el futuro. Pero tranquilos hermanos, esta situación es diferente y todo lo que van haciendo se puede construir todavía mejor. Lo que hayan logrado a bien no tiene ningún problema. ¿Y por qué comento esto? Hago esta aclaración porque es importante recordar que este tipo de personajes como Carlos Loret de Mola se vuelven un cáncer en el momento de todas las palabras que van diciendo. Y si no, no solamente un cáncer, vamos a ver por qué es un cáncer, porque se vuelven un mal, porque lo que andan vociferando no tiene fundamento. Y es el caso de Loret de Mola y la inmobiliaria Mola. La inmobiliaria de Loret de Mola. ¿Por qué lo decimos así en una forma de sarcasmo? Hace un tiempo utilizaron, apoyado con Carmen Aristegui, que después este personaje Olmos, después de un mes se le ocurre decir, ocuparon mal mi reportaje, yo no quería decir eso, después de un mes estuvo en coma, le pusieron un madrazo muy grande en la cabeza y no pensó durante un mes, fue zombi, y después le pusieron amoníaco para que huyera y otra vez medio le funcionaran las neuronas. No señor, no digamos tonterías. Loret de Mola ocupa este reportaje apoyado por Aristegui, para decirle a la gente de la famosa Casa Gris. Recuerden que siempre quieren hacer paridades y comparaciones a todas las mediocridades y porquerías que hicieron anteriormente que ellos mismos apoyaban. Y hablo de este tipo de medios de comunicación. Comparándolo en este caso con la Casa Blanca. ¿Qué sucede? Entonces, hablaron de la famosa Casa Gris. Hablaron de una renta. Y hablaron que Andrés Manuel le daba una preferencia a una empresa que de hecho ya venía trabajando en estas situaciones con Pemex. Y que quisieron de una manera extremadamente absurda querer encontrar un hilo que conectara a la familia del presidente o algo que hiciera el presidente con intentar ver negocios turbios con esta empresa. Y buscaron cuadrarlo. ¿Lograron el objetivo? No, tal vez en la palabrería inmediata, en la inmediatez que tiene, porque es el único que se dedica a decir estupideces mediáticas. Ahí lo lograron. Pero hablabas, Loret, de una Casa Gris. Hablabas de toda una renta que el presidente daba a millones de pesos para que le permitieran rentar una casa a su hijo. Así de absurdo suenan. No solamente tú, sino también el idiota de la peluca verde. El que la tiene echada a perder. O Aristegui. O todos estos personajes que solamente son poseros de los medios de comunicación. Venga, por favor. ¿Y qué sucede a ti si te sacan una gama de departamentitos y casas que no son del Infonavit? Porque inclusive para sacar una nos costaría mucho trabajo a los demás. Y a ti no. Sacaste 13 con una cantidad espeluznante de dinero. ¿Y cómo lo obtuviste? ¿Cómo lo sacaste? Está bien que tengas una expectativa de ganar y que te puedan pagar bastante. Pero ¿de qué forma? ¿Bajo qué aspecto lo hiciste? Todo tiene un contexto. Es absurdo decir. ¿Qué? ¿Nadie puede aspirar a ganar mucho dinero? Sí. Y ser rico. No pasa nada. La situación fue cómo. Por la manera en cómo te comportas y lo que has venido haciendo. Y la crítica que haces de una renta y las casas que tienes y los departamentos que tienes en pura pinche zona jodida, ¿eh? De seguro. Obvio no. Eso es venirse a hacerse menso. Y venir a decir que tienes un ataque del presidente López Obrador. ¿Por qué siempre tienen que engolar y hacer sus voces de idiotas? Por lo menos en vez de hacer las voces así, busquen cinco minutos en encontrar el hilo a las estupideces que dicen. Te encontraron departamentos y casas y una creo que de ellas es más de 50 millones. Te encontraron 13 propiedades. 13 propiedades. Con montos superiores a los 400 millones de pesos. Y en este momento vienes tú con esta situación. ¿Quieres o vas a querer defender o querer seguirte apoyando con los demás? Hablando de una casa gris. ¿Es en serio? ¿Una renta? Por favor, tengamos una pizca de progenitora. Es muy importante tenerlo. Aquí es por lo que ustedes, por lo que no es de que no tengan libertad de expresión. Si no son tan libres que pueden decir esta gama de pendejadas y nadie les dice nada. Nadie los cuestiona con todas las mentiras que dicen. Y que inclusive ocupan medios, medios como la radio y la televisión mexicana. No solamente tú, sino toda tu bola de tu séquito de mentirosos. Que son propiedad de nosotros, son del Estado, son de la nación. Entonces deberían de tener un poquito de madre que de ahí viven, que de ahí sacan dinero y dejar de mentirle a la gente. Mejor cuéntanos de tus propiedades. Te vemos muy calladito. ¿Las pones en renta? ¿Cómo las obtuviste en jineteo? ¿Cómo obtuviste esos 50 millones para que te digan esa cantidad? ¿Dónde te pagaron eso? ¿Qué tenías que decir, perdón, para que te digan esa cantidad? ¿Es en serio? Eso es lo que se te cuestiona. Porque no se les cuestiona de que ustedes puedan ganar mucho. Pero eso no son salarios que tengan todos los reporteros. Y que hay personas de mucho mayor nivel que tú. Pero están muy lejos de ganar esa cantidad. Entonces es por eso que se les cuestiona decir que tienen que hacer. Porque hay gente con un excelente trabajo que ni siquiera se le paga. Entonces porque si hay que pagarle a alguien que solamente miente. Eso es lo que se les cuestiona a ustedes. No de que puedan tener dinero. Si no es el colmo, el cómo, perdón, lo pueden obtener. Y esto sí, es el colmo. Ver buenos reporteros que no puedan tener una vida honrosa, económicamente hablando. Pero sí, estamos esperando ver facturas. ¿Quién te la regaló? ¿Te la regaló tu mamá? ¿O son pagos que les dieron a ustedes para callar la situación de tus quesadillas en la marquesa? Venga, vamos. Dejemos de mentir a la gente. Demuéstranos tu inmobiliaria. Demuéstranos cómo. Si es malo hacer una renta. Si es malo pagar una renta. Pero no es malo obtener 13 propiedades con un monto estratosférico. Venga, Loret. Sí que eres muy coherente en todas tus palabras. Es por eso que a esto le llamamos Carlos Loret de Mola La mentira inmobiliaria. Muchas gracias.